Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno. ¿Cómo ves el asunto? Con sobresaltos cada rato. Cada rato. Pues lo veo sin cerrar, porque esto sigue abierto, obviamente. Por más que haya producido esa reunión, mañana se vaya a producir la del comité. Reunión casado a Ayuso, te refieres, ¿verdad? Sí, casado a Ayuso del viernes. Porque claro, sí, lo único que ha pasado hasta ahora que parece más claro es que han cerrado el expediente sobre Ayuso. Lo demás, yo creo que está todo abierto. O sea, si vas viendo todas las informaciones que se van publicando y luego las voces de unos y las voces de otros, pues aquí está todo en carne viva, ¿no? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasaría si se consigue ese congreso extraordinario? ¿Si Teo va a ser la cabeza que va a caer? Si, en fin, es que ahora mismo hay muy pocas certezas, muy pocas certezas, excepto eso justo lo que estabais comentando ahora mismo y que a mí me sigue produciendo urticaria. Porque si tú sabes que una compañera tuya de partido, no una cualquiera, sino la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha cometido todos esos ya presuntos delitos, como habéis dicho, y lo has dicho públicamente, y eso lo sabías desde el otoño, ¿cómo es posible que salga ahora? O sea, ¿qué has hecho con esos papeles? Mandar a la gesta pillo y esas cosas, eso es impresentable absolutamente. Entonces, yo es que no veo ahora mismo otra razón que no sea los egos, la envidia, la fortaleza que ella ha ido mostrando durante todos estos meses, todos esos artículos de la prensa internacional, alabando la gestión de Ayuso, en fin, más eso que cualquier otra cosa. Porque no entiendo que a una persona que tú consideras que es una corrupta, que ha habido posible tráfico de influencias, cobros de comisiones de tu hermano, de contratos de la Comunidad de Madrid, todas esas cosas que has dicho en público, primero tu secretario general y luego tú en una emisora de radio, luego la saques a pasear por todo Castilla y León para ver si te lleva más votos para ganar las elecciones. O sea, no lo entiendo. O sea, ¿cómo puedes estar paseando a una persona que tú consideras que lo que tenía que estar es en los tribunales? Que le ibas a abrir no solo un expediente informativo, es que el señor Teo García EGEA dijo incluso que esto iba a ir a los tribunales, o sea, que iba a acudir a la justicia con todo eso. Carmen, luego vamos a comentar algunas de las encuestas que han aparecido, una de ellas es de OK Diario, de mi periódico, ahí se habla ya de sorpaso, es decir, Vox aparece con 84 diputados, Partido Popular aparece con 83 escaños. ¿Tú crees que este tipo de encuestas ha habido dos más? Las dos van en la misma línea, han aparecido también este fin de semana y las dos marcan sorpaso. ¿Tú crees que esto puede terminar de forzar al Partido Popular a zanjar estas batallas, a tomar una decisión, a empezar a escuchar la proclama y la demanda de la calle, que le está diciendo queremos que os enfrentéis con aquellos que nos destrozan la vida, no con aquellos que no nos la destrozan, sino que nos la animan, que literalmente nos la animan, nos benefician y nos la animan. Bueno, es que, Carlos, si no ocurre eso, entonces ya, o sea, apaga y vámonos. O sea, si el PP no se da cuenta de la división que ha conseguido entre sus dirigentes, que eso puede ser, bueno, pues ya se sabe, los diputados son más proclives a Pablo Casado, porque si no luego las listas, en fin, todas esas cosas, menos alguna voz, como la de Cayetana y tal. Y luego la Asamblea, pues lógico, están con su, o sea, la división absoluta del partido, pero no solo del partido, sino que también de los votantes, o sea, los votantes más que divididos están desconcertados. Entonces, o realmente tomas las riendas de este asunto, frenas esto, tienes que, aquí tiene, alguien tiene que caer, o sea, alguna cabeza tiene que caer y si como se publica, ese ha sido el entorno de García, de Eteo, el que ha organizado toda la gesta Pillo, pues ya está, pues tendrá que caer, tu segundo, rearmar esto, hacer un congreso, y salir de ahí más fuertes, pero ya no solamente porque Vox te dé el sorpaso, sino porque tienes, es que si no lo haces ahora, esto es hoy, pero es que dentro de una semana, dentro de días, dentro de un mes, si seguís así, es que vamos, vais a quedar en los huesos. Y eso no se lo merece este país, es que además no se lo merece el país, porque estamos como estamos, y aquí mientras tanto, sí dirán, en Moncloa están con las palomitas, me da igual, aquí la cuestión es que la gente no tiene para pasar, el recibo de la luz, los carburantes, las empresas, el empleo, creo que este febrero, ojo, que va a ser un mes malísimo, todo esto que decían de, oh, nuestra reforma laboral, va a traer aquí ya el maná del empleo, y tal, bueno, pues cuidado con los datos de febrero, cuidado con los tipos de interés, con la gente hipotecada, o sea, todo eso son los problemas de la gente, o sea, basta ya de estar mirándose el ombligo, y a mí, bueno, si os queréis matar y os queréis suicidar o eutasianar, pues lo hacéis, pero yo no creo que eso sea un buen servicio, ni para vosotros, ni para España. Carmen, un beso fuerte y muchísimas gracias. A vosotros, buen programa. Percival, un comentario.